qué onda qué onda el loco vamos a hacer girarle esta este desmadre del dino pollo vamos a ver qué tal jala no sé si éste podemos sacarla en los giros que dice a ver si los podemos sacar o no pues supuestamente está garantizado en 10 giros 20 giros el sartén 10 giros son 40 casi 80 diamantes 10 giros 160 diamantes el sartén esto que es pero del evento del 2 al 21 de abril del 12 dino cómic tiene la garantía de ganar la caja de no marea en 10 en 10 giros y el sartén huevito de dino en 20 giros haz clic en las burbujas de iconos para ver que los efectos especiales del paquete dino cómic y el sartén huevito dino vale garantizado en 10 giros este este y el sartén en 20 como huele a historia vamos a girar a saber qué tal empezamos con un giro a ver dice aquí vamos a dar los cinco giros no 50 por ciento descuento y ya está ojalá loco lo saquen en cinco giros qué buena onda felicidades caja de dinero mareado pantalones flameados caja triple halloween caja triple halloween vientos y luego obtenido como en cinco giros qué rayos es eso o sea cinco giros me costó que 30 que 39 diamantes maravillosa jugada y si estamos en lo cierto obtenido 15 giros como es eso ahora quiero ver quiero ver sí bueno quien tiene hambre qué pasa ok recarga dino bebé 1 300 1 300 y eso que es tú no has visto nada ok no 3 2 3 4 3 4 4 Especial solo 17 de abril También está de Conejo Este de Pascua Que buen servicio Ok ¡Gracias! Perfecto ¡Gracias! Nuevo Solitario Influencia Pop Arena FBF Generación Tres de pasta Tres de pasta Tres de pasta Tres de можно Siiani Viajer Este No go P去了 O veer Gracias.